muy buenas a todos locos y locas del verso como están un placer como siempre estar con ustedes y si llegó el mule este vehículo de la constructora drake si así es ya lo tenemos en el verso para disfrutarlo todavía no darle la utilidad de que corresponde para el cual fue diseñado bueno te voy a estar contando todo en el vídeo del día de hoy preguntas y respuestas acerca de este vehículo mi opinión personal vale la pena no vale la pena bueno presta atención porque como siempre el vídeo va a estar muy interesante y te invito obviamente a que lo veamos juntos qué te parece vamos dale papá bueno finalmente llegó el mule este simpático coche de drake que hará de las tareas de carga algo más llevadero en el futuro ahora debemos preguntarnos qué tanto vale la pena este vehículo en este momento en relación a su costo y utilidad bueno de eso trata el vídeo del día de hoy pero empecemos repasando algunos datos fundamentales de este coche es un vehículo para un solo tripulante que cuenta con unos 4 metros de largo 3 de ancho y 2.7 metros de alto puede llevar seis cajas pequeñas en sus laterales tres de cada lado y dos cajas de un escu situándolas en la parte trasera y delantera del vehículo su función principal es la de alivianar el trabajo a los jugadores al momento de cargar sus naves ofreciendo además resguardo ante las impedancias del clima como te conté en otro vídeo algo que bueno nos mencionan en el preguntas y respuestas también en él nos dicen que no se podrá manejar en el mule con cualquier tipo de armadura algo que también bueno va a suceder con todos los otros vehículos esto hoy en día no es así pero cuando dicha característica esté en el juego bueno no vas a poder manejar por ejemplo con trajes grandes y pesados este vehículo no es de guerra por lo que lógicamente no tiene blindaje alguno la carga no lleva protección así que habrá que tener cuidado al maniobrar con materiales frágiles como imaginas por su tamaño puede caber en diversas naves una medida para saber esto es que donde quepa el rock vehículo de minería entrará la mulita de drake respecto a su forma de maniobrar que ha llamado la atención comentan que es el primer vehículo capaz de girar sobre su propio eje lo cual facilita la tarea que desempeña en un futuro la carga que llevan naves y vehículos producirá un aumento de masa por lo que el manejar este vehículo con o sin carga no dará lo mismo al igual que otras naves y vehículos el mule ofrece una vista trasera para la recolección de cajas en la parte de atrás este mecanismo es automático nos dicen pero para que la tome correctamente primero habría que situarla en el lugar indicado con un rayo tractor o recogerla pasándola por arriba digamos un dato a tener en cuenta es que si bien las cajas quedan a los lados sostenidas por esta especie de baranda que tiene el mule no quedan sujetas del todo por lo que como te dije al principio del vídeo vas a tener que tener cuidado con las cargas frágiles o sensibles estas cajas de momento pueden cargarse a mano pero en un futuro también van a poder colocarse allí con un rayo tractor el mule sólo permitirá tomar las cajas de un escú y trasladarlas de un lugar a otro no podrá apilar cajas como un montacargas tradicional para apilarlas bueno habrá que bajar del mule y utilizar un rayo tractor con los hangares persistentes que cabe destacar podrían estar para fin de año al menos así lo indica el tracker el mule tendrá más sentido para cargar o descargar las naves también planean ofrecer alternativas como el largo srv esa especie de grúa espacial y el largo mpv como habrás observado el mule tiene los componentes situados en su lugar una toma de combustible lista para ser utilizada en un futuro recordá que en este momento los vehículos no consumen combustible pero si lo harán en un futuro también cuenta con espacio para situar ítems y armas en un futuro el vehículo tendría una especie de alarma tal como los montacargas reales para que otros jugadores sepan que éste se encuentra cerca y así evitar accidentes las pinzas delanteras sujetarán las cajas con imanes y estas cajas no impedirán que las luces iluminen el sitio donde debas trabajar ahora bien con todo esto dicho debemos preguntarnos si realmente vale la pena este vehículo de drake primero hay que recalcar que el valor es algo costoso ya que por 5 dólares más tendrías un pack de juego que en este momento te daría algo más de jugabilidad por ejemplo con la piscis y en un futuro dicho pack te dará otro personaje o npc extra algo que te comenté en uno de los últimos vídeos que si no lo viste te lo voy a dejar por acá arriba ahora si buscas un token lti mediante el cual llegar a esa nave de tus sueños una carrack una reclaimer una 890 jump o la que sea y dejarla con seguro lti tras hacer diversos upgrades a lo largo del tiempo bueno de esa forma sería una buena compra pero como siempre te digo recordar que el seguro lti no lo es todo ya en algún momento vamos a hacer un vídeo sobre este tema que a lo largo de los años siempre generó debate dentro del juego este vehículo costará poco y nada seguramente con dos o tres horas de juego ya lo vas a poder comprar su utilidad actual dentro del juego es nula prácticamente pero con la refactorización de la carga comenzará a ser útil aunque claro te preguntas por qué deberías utilizar un mule si podrías llevar cajas de un escu con el rayo o tractor fps de tamaño grande o peor aún con el tractor bin de la misma nave como bueno por ejemplo sería el caso de la kuldas bueno son incógnitas que parece ser ni siquiera el mismo si que puede develar es como que primero brindan una solución y luego generan el problema donde aplicarla generando así más incógnitas que certezas porque a esta altura del partido y con la refactorización de la carga a meses de salir y hasta diría revolucionar el gameplay darle una vuelta de rosca más importante bueno poco es lo que se sabe acerca de todo esto más allá de la teoría que hemos aprendido con el correr de los años aún falta mucho camino por desandar mucho tiempo y más desarrollo por venir lo cierto es que el mule para bien o para mal ya está acá y no será el último vehículo destinado a esta tarea que veremos eso te lo aseguro ahora me gustaría preguntarles si han comprado un mule lo han hecho por el vehículo en sí o por el token les gustaría que si dé más información sobre asuntos relacionados con la carga de las naves los tiempos que va a llevar la misma algo fundamental bueno como siempre les digo sus comentarios son bienvenidos y siempre enriquecen en el debate y el contenido del canal bueno para muchos hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informados ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal también pueden compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida cuídense y ya saben ser además de legales o ilegales huelen seguros adiós